Hola Costa Mesa, yo soy Jennifer Murillo y este es el minuto de Costa Mesa. Hoy son las elecciones y el último día para votar. La elección no es solo para la presidencia, pero también elegirán tres miembros del Consejo Municipal, el alcalde y medidas importantes. Para más información y saber dónde quedan los lugares de votación, visite la página de la ciudad costamesa.gov. Además, no se les olvide que pueden hacer la prueba de COVID-19 aquí en Costa Mesa. Las pruebas son para todos los que viven y trabajan en el condado de Orange. Para más información y para hacer una cita, visite la página aquí abajo. Yo soy Jennifer Murillo, gracias por acompañarme.